Arriba es la batalla, sí, sí, sí. Empieza arriba y luego baja. Aquí tenemos a la fila. Bueno, si os movéis todos un poco para arriba, creo que todos coséis un poco de sombra. El que me pase una cerveza se salva de pelear hoy. Ahí estáis a tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. o muere alguien. Entonces, hoy sí que vamos a recordar a la gente que aquí hace casi tiempo estuvieron en este pueblo, vivieron en este pueblo, en el que ya no hay murallas, en el que ya no se reconoce ni quién es el señor de Muez, pero que vosotros estáis aquí seguramente por ese hecho que ocurrió hace un montón de años. Agradecer también a todos los voluntarios que se han puesto gota de malla con todo el calor que hacen, a los que tienen casco y a los que van a comer mucha paja hoy porque vamos a estar ahí caídos en el suelo. Es un placer que a la gente le guste tanto la historia como para involucrarse y comer un poquito de calor y disfrutarlo. Os he puesto a los compañeros de mi asociación y a los compañeros de las dos asociaciones que nos acompañan hoy y no voy a decir más porque lo mismo está diciendo agradecerme a mí, eso de agradecer solo a lo mismo. Así que gracias a todos. Y nos vamos a ir presentando porque antes de la batalla os voy a ir presentando. Tenemos al rey de León, Bordoño. A Garcés, nuestro señor de Pamplona porque ni iba a dar ni nada que existía. Era el rey de Pamplona. No me dirais que no se gusta un buen señor de Pamplona, ¿eh? Y al obispo, el obispo. Porque hacen varios obispos. Como señor de Muez, ahora que viene mi señor aquí y he traído a mi hijo para que lo presente porque usted es muy orgulloso de su padre, tenemos un número importante de caballeros y fuertes que van a defender al rey. Así que quiero que den un paso al frente a aquellos que quieren ser nombrados caballeros en Muez. A ver si son dignos. Que den un paso al frente. Otro paso al frente que tengo en la custodia. Bueno, parece que hemos tenido una cosecha de hombres valientes. Creo que este año los musulmanes se equivocan al intentar atacar estas tierras. Vamos a irles presentando. ¿Cómo os llamáis? Miguel Ángel. ¿A qué os dedicáis, Miguel Ángel? Un carpintero. Un árbile artesano que va a defender con su espada al rey. ¿Estáis orgullosos de ser vuestro fin y de luchar hoy en día aquí? Orgulloso. Muy orgulloso. Este es un hombre, de verdad. Un aplauso. Este hombre es de Osasuna. Y nunca se rinde. ¿Qué? ¿Cómo os llamáis? José Ángel. ¿José Ángel? ¿A qué os dedicáis? A carpintero también. Ok, muchos hermanistas y carpinteros tenemos este año. Esperemos que ganemos porque si no, no sé que os vais a sentar el próximo día. En piedras, porque no va a haber muebles. ¿Y quién es el siguiente? Juanma. Juanma. ¿A qué os dedicáis? Fabricante de carruajes. Fabricante de carruajes. Bueno, pues ya tenemos fabricante de carruajes. Fabricante de... Muchos artesanos. Muchos burgueses en potencia tengo aquí. ¿Y vos? Alfonso. Alfonso. ¿A qué os dedicáis? Herrero. 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 Jo. Sinceramente, cada vez que mando a la gente a la leva, suelo mandar campesinos porque si mueren al más. Pero artesanos... Es difícil encontrar artesanos bien formados. Espero que seáis sutiles y sepáis luchar. Señor del Rey de León, ¿queréis ayudarme a comprobar si son dignos? No, no quieres más con artesanos ni luchar. Pues... Pues... Mi mismo porta estandarte. Porta estandarte. Ven, niza aquí. Ven, niza aquí. De entregar el estandarte. Bueno. Este... Este muchacho... Román el Fuerte ha sido... ¿Se oye? Ahora. Ha sido mi escudero durante mucho tiempo. Ha estado limpiando las cuadras mucho tiempo. Ha estado fregando los suelos mucho tiempo. ¿Con la espada se está también tiempo? Sí, sí. Vale. Pues vamos a ver. Porque para hacer el caballero fuerte necesitamos varias cosas. La primera es que tengan valor y sepan manejar la espada. Así que, por favor, coge la espada. Voy a destraer al primero y tú hazlo con el segundo. ¿De acuerdo? Sujétame el aparato de decir mucho ruido. Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ahora, ahí, ahora. Ahora, ahí, para el cielo, hacia atrás ¿no? Ahí. ¡Bajo! Tanto que me va a estar haciendo las partes son bassas. ¡Tamam! No puedes darme bien. Mira otra cosa. Cuando le veas feliz, tú cocas, tú eres más fuerte que él. Tú tienes un escudo. Dale, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Te aplausos. Adiós. T sauvre. Venga, venga, seja. Faça, ti es que tenemos caballeros valientes y que van a aguantar las embestidas porque han protegido al rey con su propio cuerpo no te he entendido nada no te he entendido nada a ver coge el aparato de hablar muy fuerte qué pato mismo estáis montando aquí que estáis montando aquí venimos en buena voluntad debes reconocer al señor aterramán tercero arrodillados ante su poder ¡Viva aterramán! ¡Viva! ¡Viva! ¡Señor, estoy h Som ¡Suscríbete! y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!